Yo este es el remix, sensato, los chuecos, latinos Y I'm about to go from zero to zero Yo soy Johnny, I'm Victor, I'm Chris Prokecilo Yo soy Johnny, I'm going to meet the jokes, vos estás latino to help You know how to do it Let's play, let's break out then, let's best behave Yo estoy en el garage, me empezó a buscar la música Too Short, N.W.A. y el consejo que mi papá, mi hermano vio, que era la cumbia Lo que hicimos fue, con un gran reviento que vio, con un set, la cruz Ahí, no, hermano, con eso Tengo muchas funciones en lo que hacemos Nos gusta el tipo de música, es música bailable Más gente que gusta bailar a todas las personas de Centroamérica, Samboreña Así que tratamos de pensar todo eso Y lo que sale, creo que es estilo, que es estilo, que es estilo, que es todo el mundo en vida Bajo, columnar Inicialmente lo que nos inspiró fue la música del sing Estamos chacitos también pasamos, así que Eso nos mantenía ocupados, yo venía a estar en la calle y estávamos haciendo música Pero ya que los años han pasado, los que nos inspiran son la gente Esos mimeos, los tweets Pero después tuvimos, cuando empezamos, tuvimos enfrente de Kid Frost Yo llegué al Kid Frost, muy alomenade y lo vimos en el garage, de repente, en MTV y nos adoré la mente y estamos aquí con nuestra gente también porque ellos son que tienen la canción y somos que apoyan, así que muchas gracias a todos Bueno, bien, cuando empezamos a hacer este tipo de mixes de cumbia y de hip hop inicialmente como que la gente como que es este, es como weird que es eso y hasta nosotros mismos, ese estilo es tan chueco y fue casi era un objeto hombre, fue un estilo pero también fue una cosa que nos ayudó porque esa es una diferencia fue la que le gustó a otra gente así que, creo que nos ha afirmado unos abiertos puertas eso que ha hecho diferente de lo demás y hoy la gente lo llama los reyes de la cumbia urbana oh, but that's good yo creo que sí así que, ahí seguimos metiéndole un poquito de cumbia y que sea algo que tenemos venimos a hacer sopiña que es uno de los mejores estudianderos en México y vamos a seguir metiéndole más pero vamos a hacer ahorita un remix que es la... es el mismo de uno de los tines del norte así que va a salir algo muy diferente sí ya soy un santo domingo ya soy un santo domingo ya soy un santo domingo como hemos encontrado hemos conocido un poco de tiempo porque hemos llegado a la misma de la misma tropeta hemos llegado a la misma como el hermano así que es el hermano especialmente con este split, triple, con triple personality es un gemini así que imagino qué voy a hacer lo que pasa es que soy profesionista me gusta las cosas que están bien y aquel amigo me gusta las cosas que están bien y si te refieres de mí esto no es así ok, ok si ves lo que estoy hablando es un nuevo bebé mi estilo es sensato cayó del cielo este por el email por el tweet por todo eso quisimos pasar eso tenemos una persona que conocemos juntamente y este empezamos a hablar empezamos a hablar de cómo vamos a hacer una canción juntos y es un chico caramba y le gustó mucho y entonces empezamos a hablar de que se quieren hacer el remix y rapidito ahí le hablábamos el sal de mi chico está he killed it desde aquí y bueno ahí está caramba mi chico es sensato nos pueden dar ya en los más pesados y en el puesto de y todo dado así que papas vengan por el video oh my god vamos a ver así que estilo y ni una posta de latino line up pero si me arreguendo con calimbo que a bimbo so high tamarindo en el limbo my girls have bailing go with them puss you make it pop like a trem but if you act like a ninfo I act like a mess reforms y y v y